En el país de Tanzania, los elefantes son en peligro de extinción. Esto está ocurriendo porque personas le mataron por el marfil en los comillas. Es horrible porque los elefantes son los animales que vivieron para el tiempo mejor en el Serengeti, 70 años. Y ahora, 8% de la población murieron cada año. Una semejanza entre Tanzania y también Venezuela es que el armadillo gigante está en peligro de extinción porque los cazadores furtivos cazanlos. Muchos quieren el conca dura que los armadillos tienen. Para salvarlos, los seres humanos necesitan paran. Al contrario de la comunidad de Tanzania, el gobierno hace un esfuerzo muy fuerte para proteger a los elefantes. Cuando personas ir a una locación donde los elefantes viven, necesitan que tengan un guía que tenga un arma de fuego y tiene entrenamiento en protegiendo a los animales del Serengeti. También no puede tocar a los animales. Otro nexo entre las dos culturas es que también el gobierno de Venezuela quiere proteger a los armadillos. He creado agencias por proteger a los animales y es una idea muy buena, pero el gobierno de Venezuela es muy corrupto y no ayuda a muchos animales que necesitan. Muchos tiempos no tienen control porque personas que están pobre mataron para comida. Cuando yo fui a Tanzania, mi grupo y yo tenemos un guía, se llama Simón, y él fue con nosotros cuando camino porque él aseguró que nos no dañaron a los animales. De esto, se deduce que el caso de muchos problemas para animales están los humanos y nosotros a tiempos traté de ayudar, pero las personas horribles continúan a matar a los animales que son en peligro de extinción. Gracias por mirarme.